Quisiera un poco, bueno, interactuar con algunos de ustedes, de repente pertenecen a empresas exportadoras, quisiera saber el rubro al cual pertenecen, qué productos elaboran, qué productos producen y hacia qué mercados envían. Por ejemplo, ¿usted señor es de alguna empresa? ¿Sí? Exacto. ¿Alguien que pertenezca a algún rubro exportador de algún producto? ¿Usted señor? ¿El último sí? Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, esta serie de programas, esta capacitación está dirigida también al público, que tiene como plan, idea, el incursionar en el mundo de la exportación. Pues bien, vamos a empezar en lo que es la exportación. Bueno, la exportación en realidad es todo un proceso de cualquier empresa, sea persona natural o persona jurídica, en la cual pues decide en algún momento hacer el envío de una mercancía hacia el exterior, en razón de una venta concretada, ¿de acuerdo? Pero esa decisión de exportar ha pasado por varias etapas, análisis, ¿no? Que en primer lugar pues se debe evaluar el producto exportar, el producto que yo produzco, ¿no? Si realmente va a tener la aceptación de vida en el exterior, ¿no? Eso a través de un estudio de mercado, ¿de acuerdo? Y también debemos de revisar la capacidad de producción. Nuestros pedidos iniciales pueden ser de muestras, envío de muestras, ¿no? Pequeñas cantidades y a medida que vamos consiguiendo más clientes o que el cliente, ¿no? A su vez tenga pedidos dentro de su mercado, nos va a solicitar más cantidad de productos. Entonces debemos de evaluar también nuestra capacidad de producción. Si nuestra planta o nuestro proveedor de repente, si es que no somos productores, solamente nos dedicamos a la exportación y nos proveemos de mercancía, debemos evaluar el poder y acopiarnos de la cantidad necesaria que nos pide nuestro cliente en el exterior. Si somos productores de la mercancía que exportamos, debemos evaluar si nuestra planta, nuestro lugar de producción, tenga la capacidad de vida para producir la cantidad que nos solicitan, ¿no? Si actualmente producimos mil unidades de ciertos productos, de repente al próximo mes nos piden el doble de esa cantidad que nosotros normalmente producimos, dos mil. Entonces tenemos que ir pensando, evaluando, analizando la inversión que eso implica. Conseguir más maquinaria, más personal calificado, ampliar los turnos de trabajo, ¿no? De ocho horas a dieciséis horas, incluso trabajar las 24 horas del día. A su vez también, la decisión de exportar mercancías, ¿no? Que lo dirige la gerencia general, recae en el compromiso de todo el personal de la empresa, ¿no? Todos los trabajadores tienen que comprometerse, pues, a cumplir estos objetivos. El objetivo, pues, de cumplir los pedidos, cumplir con los tiempos, en la calidad de vida, ¿no? Que se produce estas mercancías que se van a despachar. A su vez también, no dejemos de lado el futuro incierto que pueda darse en algún momento ante el pico o el tope de nuestro éxito en la exportación, ¿no es así? Puede en algún momento haber una caída de demanda, ¿no es así? Debido a una crisis externa, un factor ya exógeno, un factor externo, o que el producto llegue en algún momento a ser obsoleto, que sea reemplazado, ¿no? Por otro más innovador. Entonces, ahí debemos tener la capacidad de adaptarnos a ese cambio, ¿no? La empresa tiene que saber adaptarse a esos cambios, ¿no? A la aparición de productos nuevos, adoptar esas nuevas técnicas de producción a esos nuevos productos, a nuestra producción, ¿no? Y a su vez también, pues, sustituir los productos obsoletos por aquellos nuevos. Actualmente, las exportaciones peruanas, ¿no? Las exportaciones de Perú, cuyo destino, pues, están dirigidos principalmente a aquellos países con los cuales tenemos acuerdo comercial, ¿no? Ha tenido un ligero descenso, ¿no? En los tres últimos años. Aquí le mostramos en este cuadro, ¿no? El volumen de las exportaciones, tanto del año 2014 como del 2015, que en la parte inferior, en la última fila, se ve el total, ¿no? Pueden apreciar que en el 2014 las exportaciones nacionales han sido de 38.641 millones de dólares. En comparación con el 2015, el año pasado, las exportaciones cerraron con 33.245 millones. Ha habido una variación, un descenso de 14%, como ustedes pueden apreciar a través de este cuadro. No por ello, ¿no? Seguimos teniendo intercambio comercial con estos países. Ha disminuido, sí, la demanda, ¿no? Sectores muy afectados debido a este golpe o crisis mundial, pues, ha sido el sector textil, como por ejemplo, ¿no? Y lo que se espera para este año, ¿no? Los pronósticos, ya estamos ya a mitad de año, mitad de 2016, es que igual esta caída continúe, ¿no? Se espera cerrar el año 2016 con un monto de 30.000 a 29.000 millones de dólares de exportaciones. Esperemos que esto se revierta, no es, obviamente, algo continuo. Debemos entender que son etapas cíclicas de todo proceso, ¿no? De compra o venta, así como ocurrió en el año 2008, 2009, ¿no? Con una severa caída de las exportaciones, una crisis mundial generalizada y que se recuperó, ¿no? En el año 2010, 2011, hasta el 2012. Pues bien, nuevamente estamos en una etapa, pues, de receso. Les había mencionado que gran parte de nuestras exportaciones están, pues, destinadas hacia países con los cuales tenemos acuerdo comercial. Efectivamente, ¿no? En los últimos 15 años, Perú, la política nacional, ¿no? Se ha visto, pues, centrada en lo que es la firma de acuerdos comerciales, ¿no? Firma de tratados con países, socios, ¿no? A los cuales, pues, llegarían, llegan nuestros productos, ¿no? Con preferencia arancelaria. El 94%, como les mencioné, de nuestros despachos están dirigidos hacia vecinos donde Perú cuenta con un acuerdo comercial o están por entrar en vigencia, ¿no? Como, por ejemplo, el acuerdo transpacífico, TPP, o también a países con los cuales estamos en proceso de negociación, como lo que es el TLC con Turquía. Los principales mercados de nuestros despachos, de nuestras exportaciones son China, ¿no? Como pueden apreciar, la Unión Europea, los Estados Unidos, los países del EFTA, Canadá, Comunidad Andina, conformado por Bolivia, Ecuador, Colombia. El Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Ahora, todos ellos, ¿no? Estos 6, 7 destinos, ¿no? Son los que engloban el 80% del volumen de las exportaciones. Dentro de la Unión Europea tenemos a los 28 países que conforman esta Unión Adonera, ¿no? Y a pesar que la guerra en el Reino Unido, ¿no? Hace pocas semanas hemos tenido noticias de que la nación británica ha decidido, pues, separarse de la Unión Europea, a pesar de ello, esa separación no es inmediata. Es todo un proceso. Todo un proceso que va a implicar que se establezcan instituciones que reemplacen a las que existen actualmente, ¿no? Que reemplacen los mecanismos que existen actualmente, ¿no? De intercambio comercial, principalmente. Entonces, todo despacho que actualmente se haga al Reino Unido todavía va a seguir gozando las preferencias comerciales del acuerdo con la Unión Europea. Por lo menos hasta dentro de un periodo de dos años. No hay por qué preocuparse por ello. Mientras tanto, ¿no? Puede haber alguna negociación o un tratado bilateral entre Perú y Reino Unido, ¿no? Hasta que cuando se llegue la separación definitiva, ¿no? Del Reino Unido, de la Unión Europea, ya tengamos por lo menos un acuerdo comercial que permita el ingreso de nuestras mercancías con preferencia hacia ese país, hacia ese destino. Tenemos también dos países muy importantes destino de nuestras exportaciones como lo es Estados Unidos y Canadá. Como esta charla va a tratar sobre los certificados de origen, ¿no? Debemos mencionar que todos los certificados de origen, la mayoría de los certificados de origen que se emite en Perú para estos países, con los cuales tenemos acuerdo comercial, es a través de las entidades certificadoras, a través de entidades como la Cámara de Comercio, por ejemplo, ¿no? Que emite, asesora al exportador previamente, emite el documento, ¿no? Las entidades, Cámara de Comercio, por ejemplo, le frena el certificado de origen, ¿no? Dando fe, realmente, pues al cumplimiento del origen nacional para que dicha mercancía pueda llegar al destino con preferencia arancelaria. Esta figura, ¿no?, de la certificación a través de una entidad, ¿no?, se da en la mayoría de los acuerdos comerciales a excepción de Estados Unidos y Canadá, que son los dos únicos acuerdos comerciales que están vigentes, pues, desde el año 2009, ¿no? Son los dos únicos acuerdos comerciales que funcionan bajo el sistema de la autocertificación, que significa que el exportador mismo es quien, teniendo conocimiento de la mercadería que va a exportar, cumple con el origen nacional, llena el documento, el certificado de origen, lo firma y lo envía a su comprador en el extranjero, ya sea a Estados Unidos o Canadá, sin necesidad de que este certificado pase por una entidad como la Cámara de Comercio, ¿no? Esa es la autocertificación, ¿no? Es una forma simplificada, una forma, pues, de facilitar el proceso exportador, ¿no?, para agilizar supuestamente los envíos, ¿no? Y es el mismo exportador quien se hace responsable del origen de la mercadería. Luego, todos los demás acuerdos comerciales, China, Japón, Tailandia, Singapur, Costa Rica, Panamá, todos los demás acuerdos comerciales que existen, son la emisión de los certificados a través de las entidades certificadoras. Pues bien, hemos hablado de los acuerdos comerciales que son a la fecha alrededor de 20 acuerdos vigentes, ya los hemos mencionado, China, Japón, Tailandia, Singapur, Unión Europea, etcétera. Y la importancia de ellos son, pues, que otorgan preferencias arancelarias entre los países firmantes y se pretende, a su vez, reducir barreras no arancelarias, ¿no? Se busca establecer o incursionar en nuevos mercados de manera que haya una mayor oferta exportable para los productos nacionales. A su vez, genera más empleos, obviamente, ¿no? Hemos mencionado al inicio que si vamos a exportar, vamos a requerir mayor capacidad productiva, ¿no? Vamos a requerir más personal para que fabrique los productos que están demandando en el extranjero. No solamente ya cubrir la demanda nacional, sino vamos a tener que ampliar nuestro horizonte hacia el mercado exterior. Pues bien, y también los consumidores peruanos, la importancia de los acuerdos es que los consumidores peruanos podrán acceder a través de la reducción de aranceles a una mayor cantidad de productos a menores precios. Esto es, pues, que los acuerdos comerciales no solamente implica exportación, sino también el poder traer mercadería del país con el cual tenemos acuerdo, traerlo con preferencia arancelaria, es decir, que no pague el arancel. El certificado de origen. Es un documento comercial, un documento físico, un papel, ¿no?, que acredita el cumplimiento del origen nacional de las mercancías exportadas según las normas o reglas de origen del acuerdo comercial. Sirve para acogerse, pues, a los acuerdos, a los beneficios arancelarios de dichos acuerdos comerciales. Tenemos aquí una pizarra, me voy a ayudar de este medio para darles un ejemplo gráfico de lo que es un certificado de origen, ¿no?, la importancia y la utilidad de este documento para las exportaciones. El razón de los acuerdos comerciales, ¿no?, desde Perú se puede enviar mercadería al exterior o hacia un país con el cual tenemos acuerdo comercial con preferencia arancelaria a través de un documento llamado certificado de origen. Un país con el cual tenemos acuerdo comercial, por ejemplo, China, ya lo hemos mencionado, ¿no? China, correcto. Entonces, una exportación que se vaya a realizar hacia China, ¿no?, va a ser que el importador chino, al momento de recibir la mercadería, tenga que pagar en la aduana, en la aduana china, una serie de impuestos, ¿de acuerdo? Uno de esos impuestos es el llamado arancel o ad valorem, que está en función del monto de la mercadería. Estamos hablando de un despacho, un envío, ¿no? Un envío en el cual al momento de llegar la mercadería hacia China, el importador chino va a tener que pagar en su aduana una serie de impuestos. Uno de esos impuestos es el llamado arancel. Pero en razón del acuerdo comercial que existe entre Perú y China, ¿no?, Tratado de Libre Comercio Perú y China, y el exportador, habiendo solicitado previamente ante la entidad respectiva, el certificado de origen, ¿no?, documento físico, ¿no?, lo envían a su comprador en China. Entonces, este importador, con el documento en mano, al presentarlo a la aduana, estaría exonerado de ese pago, de ese impuesto. Paga todo lo demás, a excepción de este llamado arancelo ad valorem, permitiendo, pues, que el importador se esté ahorrando, ¿no?, cientos de dólares o miles de dólares en función, pues, del monto de la mercadería. Ese documento que ha solicitado el exportador sirve, pues, para beneficiar de manera directa al importador en el extranjero para, pues, el no pago de los aranceles. Ese es el principal, ¿no?, uso, utilidad del certificado de origen, que permiten, pues, la preferencia arancelaria. Esa es la preferencia arancelaria, ¿no?, que le da, pues, un beneficio arancelario al importador en el extranjero en el no pago de los aranceles, ¿no? Estamos hablando de ahorros de dólares. De manera directa, el principal beneficiario del documento, el certificado de origen, es el importador, ¿no? Pero de manera indirecta, se va a beneficiar también el exportador peruano, ¿no? Porque en un próximo pedido, ¿no?, este importador, ¿no?, nuevamente le va a solicitar más mercadería. Estamos hablando, pues, de varios proveedores o exportadores peruanos. Este exporta con certificado de origen, este exporta sin certificado de origen, este tampoco sin certificado de origen. Entonces, ¿quién va a ser el que va a tener mayor oportunidad de venta en el exterior, ¿no?, obviamente, aquel exportador que envía la mercadería con un certificado de origen, ¿no?, que lo ha sabido, pues, solicitar, ha presentado todos los requisitos, ¿no?, para la emisión y lo envía de manera anticipada a su comprador en el extranjero. Pues bien, ese es, a grandes rasgos, lo que es el certificado de origen, la utilidad, el beneficio del certificado de origen, ¿no? Y de manera indirecta, como les mencioné, es este exportador que utiliza este beneficio, ¿no?, para poder hacer el despacho de la mercadería, a excepción de estos otros que no van a tener oportunidad de venta. A lo mejor una sí, pero la siguiente ya no. ¿Por qué? Porque al momento, este, por ejemplo, si es un despacho, le va a perjudicar al importador porque va a tener que pagar todos los impuestos en destino. El certificado de origen se emite en cada despacho. Cada vez que un exportador hace un envío de una mercadería hacia el exterior, se debe solicitar, requerir un certificado, un documento. Cada envío que yo hago es un certificado que debo solicitar ante la entidad respectiva. Los objetivos, ya los hemos mencionado, ¿no?, en resumen, garantizar efectivamente el origen y procedencia de las mercancías, ¿no?, el certificado menciona el país de origen, Perú, en este caso, garantiza de origen, claro que sí, porque es un documento oficial emitido, pues, por una entidad autorizada, ¿no?, una entidad que lo emite en nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Turismo, quien otorga la delegación para emitir estos documentos a las entidades certificadoras. El certificado de origen también brinda una ventaja competitiva, claro que sí, al exportador, en comparación con otro que exporta sin este documento, ¿no? Permite la trazabilidad del origen del producto a través de la documentación presentada como requisitos. ¿Quién emite los certificados de origen y en qué momento el exportador lo debe solicitar? Actualmente existen 19 entidades autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no?, para la emisión de estos documentos, ¿no?, y que están, pues, distribuidos a lo largo del territorio nacional, ¿no? Acá en Lima son tres entidades conocidas, tenemos la Asociación de Exportadores, la Asociación Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio en Lima. En el resto del país tenemos la Cámara de Cajamarca, la Cámara de Arequipa, la Cámara de Aguas Verdes, la Cámara de Piura, la Cámara de Suyana, la Cámara de Puno, la Cámara de Loreto, ¿no? Son 19 en total, 19 entidades, ¿no?, que han recibido esta autorización del Ministerio para poder emitir los certificados de origen, para poder atender la demanda del sector exportador cuando requiere de su documento en sus exportaciones hacia destinos con los cuales tenemos acuerdo comercial, ¿no? ¿Por qué la autorización, la delegación? Pues bien, es un requerimiento que la propia entidad lo hace al Ministerio, ¿no? El Ministerio efectúa la evaluación respectiva, ¿no?, para poder otorgar la delegación. No toda entidad o toda Cámara, por ejemplo, Cámara, ¿no?, toda entidad gremial puede cumplir con los requisitos y exigencias que el Mincetur ha dado, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el contar con una infraestructura adecuada, ¿no?, contar con personal calificado para poder asesorar a los exportadores, poder contar también con un ambiente para el archivo de los documentos, los certificados de origen que son luego cargados al sistema, ¿no? Son una serie de requisitos que el Ministerio exige a la entidad que solicita, pues, la autorización para emitir el certificado de origen. Una vez que se ha cumplido con esos requisitos, se otorga la delegación por un periodo determinado, ¿no? Todas las entidades que tenemos acá, las 19 entidades, tienen autorización por cinco años, ¿no? La última autorización, ¿no?, se inició en el 2013 y tiene vigencia hasta el 2018, teniendo, pues, potestad de la entidad autorizada el poder solicitar la renovación de dicha delegación o, en su defecto, ya no continuar emitiendo certificados, ¿no? En lo posible, el exportador debe solicitar el certificado de origen antes del envío de la mercadería, para que dicho documento salga, pues, con la factura, la lista de empaque y otros documentos, ¿no?, que acompañan a la mercadería, ¿no? Y así permitir, pues, al importador, ¿no?, contar con ese documento, presentarlo a la aduana y poder acogerse a las preferencias. El exportador o una persona autorizada puede solicitar este certificado y como les había mencionado hace un momento, el documento del certificado de origen se solicita en cada despacho, cada envío de mercadería. ¿Por qué en el certificado de origen va indicado el número de factura de exportación, que viene a ser la venta realizada? Hoy día, por ejemplo, voy a exportar harina de pescado a Japón, ¿no?, es una venta que hago, una tonelada de harina, por ejemplo, hago mi envío de la tonelada de harina. Emito la factura por la venta que realizo y por ese envío, por esa tonelada, solicito mi certificado de origen. La próxima semana tengo otro pedido de, digamos, 3 toneladas de harina de pescado, ya sea el mismo cliente u otro. Entonces, por esa otra venta que estoy realizando, genero una nueva factura y ese despacho, esa nueva factura, tengo que solicitar el certificado nuevo. ¿Qué requisitos debo presentar para obtener el certificado de origen? Los requisitos están establecidos en el texto único de procedimientos administrativos del ministerio, que es el contar con una declaración jurada, ¿no?, aprobada en el sistema BUSE, en el portal de la ventanilla única de comercio exterior. Se debe contar con la factura, la exportación, la factura de la venta, ¿no?, o, en su efecto, boleta, si es que el exportador está sujeto al régimen de emisión de boletas. Debe contar también con ya el certificado registrado en la BUSE para su evaluación y aprobación por los funcionarios de la entidad. Y, finalmente, realizar el pago por el derecho de trámite de 42 soles con 48 céntimos. Este es el pago único que debe realizar el exportador para obtener el certificado de origen. Ese monto representa 36 soles sin EGB. 42 soles con 48. Pago único por el documento. La declaración jurada es un requisito, es el requisito indispensable para otorgar el certificado de origen. Corresponde a la información del producto que se va a exportar. Si es más de un producto distinto, se debe registrar otra declaración jurada. Entonces, la declaración jurada consiste en la información del producto que se va a exportar. Y esa información viene a ser qué materiales han utilizado en su producción, quiénes han sido los proveedores de los materiales, los costos de los materiales y también un bosquejo o diagrama de flujo o proceso productivo. La secuencia, paso a paso, de cómo se ha fabricado, cómo se ha producido, elaborado el producto que se va a exportar. Un despacho no solamente consiste en un producto, puede enviarse más de un producto a un comprador determinado en el exterior. Les había mencionado que la declaración jurada, la información de producción o obtención de la mercancía que se va a exportar y se registra en el sistema de la ventanilla única de comercio exterior. El registro en la BUSE no garantiza que se vaya a emitir el certificado, ya que esto depende de que si el producto realmente cumple o no las normas de origen del acuerdo comercial. Es muy importante que todo exportador que tenga un producto nuevo a exportar y quiera obtener un certificado de origen para este producto, consulte a la entidad, consulte a la entidad para la realización de un diagnóstico previo, para saber si realmente ese producto cumple con las reglas de origen. Una vez que nos hayan consultado y haberle dado la información necesaria, referente a si el producto realmente califica o no origen para obtener el certificado, es ahí cuando el exportador debe, pues, ya empezar a recopilar la información que se requiere para la declaración jurada. Vamos a adelantarnos un poco. ¿Y qué información debe recabar el exportador para registrar el producto en el sistema BUSE? Pues, aquí tenemos una lista, un resumen de lo que tiene que recabar el exportador para registrar el producto. Una vez que ya has tenido la confirmación de parte de la entidad, del análisis previo realizado por la entidad de que el producto realmente califica origen, entonces el exportador debe comenzar a recopilar esa información. Debe tener de una manera clara, precisa, el nombre del producto que se va a exportar y debe, pues, tener similitud o igualdad a lo que se va a indicar en la factura de exportación. Debe contar también con la partida arancelaria, la clasificación arancelaria de producto que va a exportar. Tiene que tener claro cuál va a ser la unidad de medida del producto. Si se va a vender por kilos, se va a vender por toneladas, se va a vender por docenas, por litros, por pares. Eso es muy importante porque son datos que solicita el sistema. Debemos tener también en cuenta que se debe conocer el precio de exportación del producto. El precio de exportación puede ser variable. Hoy día puedo exportar, puedo tener una venta de, digamos, 10 dólares por unidad y mañana lo puedo vender a 11 o 12. O de repente, por ser distintos compradores en países distintos, puedo venderle a uno a un precio y a otro comprador a otro precio. En esos casos podemos tomar un precio promedio. Si a un comprador en España le vendo a 12 dólares y a otro comprador, digamos, en Japón lo vendo a 15, podemos tomar un precio promedio para poder hacer el registro de la información en el sistema. No, no siempre. No siempre. Incluso puede ser S-Works, ¿no? Yo que vendo S-Works, no tengo alcance la información como para poder determinar el FOB de la mercancía. Entonces, basta con que se registre el precio exporte en el sistema. Eso se compara ya luego cuando haga el trámite de su certificado y vamos a comprar el precio de su factura con lo que registró en la declaración jurada. ¿De acuerdo? Gracias. Tenemos también que tener en cuenta que la información de la declaración jurada consiste en los materiales que constituyen el producto que se vaya a exportar. Si es un producto de manufactura, todas las materias primas, materiales que se han utilizado en la producción para la obtención del producto final. Tener la lista de los materiales, clasificación ancillaria de cada uno de esos materiales utilizados. El rubro del proveedor, si es el caso de un material de origen nacional o en su defecto del país de procedencia si es un material importado. Tenemos que tener también como dato la cantidad de material utilizado para producir una unidad de medida de producto. Tenemos que tener como dato el costo y la cantidad usada del material. La descripción del proceso productivo es el grama de flujo, la secuencia paso a paso de cómo se ha fabricado y cómo se ha obtenido el producto. Toda esta información entendemos que no es información que esté a la mano. Tenemos que recurrir a diversas fuentes y hacia dentro de la empresa para poder conseguir esos datos y luego volcarlos al sistema, ingresarlos al sistema de buses. Tenemos que recurrir a nuestra área. Si somos del área de exportaciones tenemos que recurrir al área de compras, al área de logística, al mismo jefe de planta o gerente de planta para que nos dé parte de la información y poder completar esto que nos solicitan. Respecto a la clasificación ancillaria, bueno, si es un material importado lo vemos en la duda de exportación. ¿De acuerdo? Si es un material nacional y no sabemos la partida arancelaria del producto, podemos también recurrir a nuestra agente de aduanas quienes son los especialistas en poder clasificar los productos, poder clasificar arancelariamente los productos, cualquier tipo de producto. O también pueden acudir a la entidad que los respalda, pueden consultarnos a nosotros, Cámara de Comercio de Lima, por la partida arancelaria de tales o cuales productos o mercancías o insumos que ustedes utilicen en la fabricación o producción. Habíamos hablado de que no todos los productos son susceptibles a obtener un certificado de origen, o sea, no todo lo que se vaya a exportar va a generar un certificado de origen. Esto está sujeto al cumplimiento de las reglas que exige el acuerdo comercial. Para cada acuerdo comercial hay una regla definida que debe cumplir el producto para ser considerado originario. En todos los acordos comerciales las reglas son similares, pero eso sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta y a su vez apoyarse, sostenerse en los especialistas, las entidades, por ejemplo, quienes los asesoran en la emisión del certificado de origen, el poder determinar si realmente el producto cumple o no origen a través del diagnóstico previo que se realiza. El que un producto sea considerado originario es porque ha cumplido las reglas de origen del acuerdo comercial. Básicamente está orientado a qué? Al nivel de producción, fabricación o transformación que recibe el producto o al nivel también de grado de contenido regional, la mano de obra, materiales nacionales que incluye el producto que se va a exportar. Por ejemplo, si estamos hablando de prendas de vestir, los acuerdos comerciales con Chile, la Comunidad Andina, Venezuela o México, por ejemplo, exigen que las prendas de vestir para cumplir el origen nacional y a su vez otorgarle el documento o el certificado deben haber sido confeccionadas con tela producida en los países integrantes del acuerdo. Si voy a exportar a Colombia camisas de algodón, la tela utilizada para confeccionar esa camisa tiene que haber sido tejida, ya sea en Perú o cualquiera de los otros países del acuerdo comercial, tejida en Ecuador, tejida en Colombia o tejida en Bolivia y aquí en Perú haberse realizado la confección de la prenda y la camisa. Solo así cumple origen y por lo tanto se le otorga el certificado. Si yo quiero exportar camisas con tela traída de Asia, traída de la India o de la China, no me va a impedir nada ni nadie el poder exportar, el poder vender al exterior, pero no estaría cumpliendo las normas de origen, por lo tanto no les podemos emitir el certificado. Con el riesgo, no, bueno, con el efecto el comprador extranjero va a tener que pagar todos los impuestos en su país, en la aduana. Otro ejemplo de reglas de origen está relacionado por ejemplo a los productos de manufactura, tal es el caso de los productos plásticos, por ejemplo. La gran mayoría de empresas de plásticos a nivel nacional muebles, juguetes, etc., utilizan como materia prima polietileno, polipropileno traído al extranjero, ya sea de Asia, del Medio Oriente, y esa materia prima que son unos pequeños bolitos o pellets, son transformadas, ya sean inyectadas o moldeadas en una máquina que obtiene el producto exportable, el producto final. Pues bien, esa transformación de la materia prima inicial, los pellets, traídas del exterior, a un producto totalmente distinto a la materia prima, ya confiere origen, le da el carácter originario al producto. Por lo tanto, se otorga el certificado de origen a ese despacho constituido por productos plásticos. entonces, cada uno de ustedes imagino que pensando en el rubro de la empresa donde trabajo, en los productos que ustedes tienen pensados, tendrán una cierta idea o un esbozo de si realmente el producto, de dudas, si realmente el producto cumple o no. posteriormente, podemos atender sus consultas de manera ya personalizada para determinar si el producto que ustedes fabrican, elaboran, comercializan, cumpliría origen hacia el mercado donde ustedes tienen planeado o hacia donde ustedes exportan. La regla de origen puede ser para aquellos productos que son totalmente obtenidos, que están constituidos por aquellos que no tienen ningún material importado o ningún material no originario. Estamos hablando de los productos naturales, tal vez el caso de los productos agroindustriales, ya sean frescos o congelados, o también los productos hidrobiológicos. Tenemos también mercancía totalmente obtenida, es decir, que no incluye ningún insumo importado los productos de origen mineral, tal vez el caso de la plata, el oro, los concentrados de cobre, ¿de acuerdo? Todos esos productos constituyen el grueso de lo que son las mercancías totalmente obtenidas. También tenemos otro grupo de productos que cumplen origen y son los suficientemente transformados, los cuales son aquellos que han utilizado, sí, al menos un insumo importado y por el hecho de haber sufrido esa transformación, transformación significativa, la materia prima totalmente distinta al producto exportar, ya les confiere origen. Podemos tener pues el caso de cambio de clasificación arancelaria, si la regla lo indica así, o si cumple origen por valor de contenido regional, tanto porcentaje de manual de obra, tanto porcentaje de insumos nacionales, o también puede cumplir origen por algún requisito técnico productivo. la información de la declaración jurada, nos había mencionado que hay que recabarla a diversas fuentes, y aquí tenemos un ejemplo de lo que viene a ser el proceso productivo, también es parte de la información que me requiere el sistema para poder registrar el producto, para poder ingresar la declaración jurada, por ejemplo, aquí tenemos el proceso productivo de la quinoorgánica, donde la secuencia viene a ser primero la siembra, bueno, previamente la preparación del terreno cultivo, viene la siembra luego, el riego, el control de calidad, posteriormente la cosecha, viene la selección del producto, dependiendo de la calidad, y finalmente el envase de embalaje. Este es, a grandes rasgos, lo que es un diagrama de flujo de proceso productivo que me solicite el sistema. Ese es un archivo que tiene que estar en formato PDF y se cuelga al sistema BUSE. El sistema BUSE, que algunos de ustedes conocerán, es el portal del ministerio, son las iniciales de la ventanilla única de comercio exterior, y en él permite realizar diversos trámites de importación y exportación. Es una plataforma web creada por el ministerio, hace algunos años, para permitir a las partes involucradas en las operaciones comerciales, a gestionar a través de él los diversos documentos, permisos, autorizaciones que me solicita la operación comercial. Dentro de la ventanilla única de comercio exterior, dentro de la BUSE, hay tres módulos. Uno de ellos es el componente de origen, que es justamente creado específicamente para solicitar los certificados de origen. Tenemos también el módulo de mercancías restringidas y el módulo de componente portuario. El componente de origen nació en junio de 2013, a través de un decreto supremo. En él, pues, se daba por implementado el componente para que los exportadores puedan adecuar sus sistemas por un plazo de seis meses y que soliciten, primero se capaciten y soliciten en adelante sus certificados a través de este portal. En ese decreto supremo se estableció un periodo de transición de seis meses. Salió en junio de 2013 el decreto supremo y a partir del primero de enero de 2014, en teoría, y a todo exportador debía conocer este nuevo sistema, debía manejar este sistema para que a partir de esa fecha requieran sus certificados a través del portal. Este periodo inicial de seis meses fue realmente corto para todo el grueso exportador, todo el sector exportador, que son aproximadamente 7000 empresas, alrededor de 7000 empresas exportadoras. Seis meses era demasiado corto poder conocer, aplicar y a su vez implementar estos cambios en su propia organización. es así que luego el ministerio sacó un nuevo decreto a finales de 2013, en diciembre de 2013, casi pues los últimos días del año, en la cual pues ampliaba por seis meses más ese periodo de transición. Es decir, por seis meses más el exportador podía o bien solicitar su certificado de origen a través de la forma tradicional, que es el documento físico que recababa en la entidad, luego lo tipeaba en la máquina o computadora, finalmente retornaba a la entidad para que lo realizara el visado, o también podía optar por el sistema BUS, seis meses más de plazo para adecuarse, seis meses más de plazo para poder conocer ese nuevo sistema. Entidades como PAN Perú, por ejemplo, desde esa fecha se han realizado diversos seminarios, talleres de capacitación en cómo poder solicitar los certificados a través del componente BUS, a través del componente origen de la BUS. Y en él hay cinco opciones de trámite. El primero de ellos y el más importante, bueno, está al final, es la calificación de declaración jurada. Es el requisito primordial, el requisito previo a obtener el certificado de origen. Tenemos también como opción de trámite la emisión del certificado de origen. Obviamente, después de tener aprobada la declaración jurada, tenemos que solicitar nuestro certificado para realizar la exportación. A su vez, también hay tres opciones de trámite adicionales, el reemplazo de un certificado, el duplicado de un certificado y la anulación de un certificado. ¿En qué casos se solicita el reemplazo de un certificado? Bueno, una vez que se haya emitido el documento, el certificado origen y se envía a destino y en destino la aduana, el funcionario de la aduana del país de destino encuentra algún error de forma en el documento, ¿no? Va a solicitar la emisión de uno nuevo que reemplace a ese que tiene en mano. entonces, el funcionario de la aduana le va a conocer el error a la empresa que ha realizado la importación, a su vez, el importador comunica al exportador peruano del error en el documento para que salga el trámite de un nuevo certificado que se va a llamar reemplazo. Ese documento de reemplazo va a indicar, ese nuevo documento que se va a emitir va a indicar en el área de observaciones una parte definida del certificado que justamente es una nueva emisión que es el reemplazo del certificado emitido en fecha tal con un número tal. También tenemos la posibilidad de solicitar un duplicado. El duplicado de un certificado de origen lo solicita el exportador cuando el documento originalmente emitido se pierde. El documento se pierde en el camino o puede también dañarse el documento yo lo tengo en mi oficina de repente le cae tinta y se estropea el documento de forma completa ya no me sirve ya no me es útil para enviarlo a mi comprador en ese caso tengo que solicitar un duplicado igualmente el duplicado es otro trámite como aquí lo vemos que se realiza en el componente de origen de la UCE donde pues el nuevo certificado que va a contar con una nueva numeración va a indicar en alguna parte que es el duplicado del número tal emitido en fecha tal. Finalmente tenemos el trámite de anulación cuando un exportador va a solicitar la anulación de un certificado eso lo solicita cuando ya tiene un certificado en mano está a punto de realizar un despacho de pronto recibe la comunicación de su comprador para indicarle que ya no proceda con el envío ya no proceda con el despacho entonces me cancelan la operación ya no hago el envío y tengo no por obligación ingresar al sistema BUSE para solicitar la anulación caso contrario si no hago la anulación va a seguir figurando en el sistema en las estadísticas que saca el ministerio cada cierto tiempo como que ese envío o esa exportación se llevó a cabo ¿de acuerdo? tenemos entonces ahí los cinco posibles trámites que se realizan en el componente de origen de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de la BUSE este es el portal de la BUSE todos en algún momento habrán podido conocerlo se muestra también los tres módulos mencionados en las mercancías restringidas el servicio portuario el componente portuario y finalmente el componente origen en él se pueden descargar manuales ¿no? de cómo solicitar cada uno de los documentos que requieren del sistema en el portal de la BUSE actualmente hay 200 casi 300 trámites incorporados en el portal de la BUSE de distintas entidades llámese DIGESA SENASA etcétera y para acceder a la BUSE se requiere contar con una clave una clave de acceso que en principio es la clave SOL la clave SOL que nos proporciona la SUNAT esa clave SOL en la mayoría de los casos la maneja en las empresas el contador el administrador el gerente general sin embargo a partir de esa clave SOL que lo maneja el contador etcétera es posible crear una nueva clave que permita ser usada por el personal de las exportaciones entonces aquí también en el portal de la BUSE existe en la sección manuales el manual de cómo crear una clave secundaria así se llama clave secundaria que se genera a partir de la clave SOL principal es un manual de aproximadamente 50 páginas pero ustedes descargan en el archivo y la parte más importante que es la generación la creación está en las primeras las primeras 14 páginas con lo cual pues ustedes los portadores pueden ya acceder contando con esa clave pueden acceder al sistema BUSE y solicitar los certificados previamente solicitar la calificación de la declaración jurada vamos a hacer a continuación un ejemplo práctico de cómo solicitar un certificado de origen a través del portal del ABUSE obviamente no estamos hablando de una exportación real vamos a utilizar una página alterna una página de simulación también creada por el ministerio para efectos prácticos para efectos didácticos como lo del día de hoy y tenemos aquí la dirección de esa página alterna que les mencioné vamos a abrir una ventana de internet y vamos a pegar esa dirección ojo este es como les había mencionado no es la BUSE real porque no estamos haciendo una exportación sino es una página de simulación y también vamos a utilizar un usuario un usuario X para el que desea puede copiar la dirección entonces hemos digitado la dirección en la barra respectiva se carga esta página colocamos un RUC ficticio igual también de igual manera un usuario y presionamos el botón iniciar sesión para ingresar a la página esto es lo que se visualiza cuando ya ingresamos a la BUSE por segunda vez quienes tienen una clave secundaria nueva recién la han creado e ingresan por primera vez al portal de la BUSE lo primero que van a visualizar es un formulario para el Inave Datos donde se va a consignar los datos del usuario la persona autorizada de la empresa quienes le han generado la clave secundaria va a llenar sus datos en ese formulario tal como se muestra acá tal como pueden apreciar una vez llenados esos datos se valía la información presionan actualizar o continuar y que ha grabado o registrado el usuario nuevo de ahí en adelante a partir bueno de ahí en adelante cuando vuelven a ingresar al portal de la BUSE lo que van a apreciar ustedes es un cuadro al medio dividido en tres secciones la sección certificado de origen la sección declaración de jurados y finalmente la sección buzón de mensajes si es que yo ya tengo un cierto número de declaraciones juradas registradas en el portal los puedo visualizar presionando este botón declaración jurada al presionar este botón me va a listar todas las declaraciones juradas que he registrado en el portal de la BUSE las que se encuentran vigentes debemos tener en cuenta que el registro de un producto para poder obtener un certificado de origen tiene una vigencia máxima de dos años ojo no es que el certificado tenga una validez de dos años sino que el producto registrado tiene una vigencia de dos años para que durante ese lapso yo pueda solicitar todos los certificados de origen que requieran para mi exportación hacia un acuerdo comercial hacia un país determinado se debe registrar muy importante también mencionarlo se debe registrar una declaración jurada para cada producto y para cada acuerdo comercial por ejemplo si yo produzco conservas de espárrago conservas de espárrago en Salmuera y voy a exportar voy a empezar a exportar a México debo registrar ese producto conservas de espárrago en Salmuera para el acuerdo de Perú-México si luego voy a exportar a Japón debo registrar una nueva declaración jurada ¿no? de ese mismo producto hacia el otro destino que tengo que es Japón por lo tanto se debe registrar un producto para cada acuerdo comercial cada destino y dicho registro tiene una vigencia de dos años aquí como podrán visualizar se está mostrando el listado de todos los productos que tiene esta empresa ficticia registrada ¿no? tenemos en la columna de denominación un producto que son recipientes rectangulares productos plásticos polos para adultos bolso para damas aretes de plata chía en grano café verde mango en conserva este es el mango fresco madera cerrada ¿no? cada producto para el destino en particular para el destino al cual yo realicé la exportación ¿sí? eso es tenemos una gran cantidad aquí de productos registrados pues en razón de los diversos talleres o seminarios que se vienen realizando volvamos al inicio y para el ejemplo que vamos a realizar quiero pedir su participación ¿no? proponiendo algún producto que podamos utilizarlo como ejemplo para registro ¿alín? ¿usted señor de Andaranjado? mandarinas ya mandarina fresca ya muy bien ¿a qué país? ¿a qué destino? Estados Unidos ya bueno Estados Unidos es un caso particular ¿no? que no se puede solicitar el certificado a través de la BUSE porque los certificados que se solicitan a través de la BUSE es porque se requiere la intervención de la entidad certificadora Estados Unidos es un caso especial de acuerdo comercial que funciona bajo el sistema de la autocertificación entonces no podemos solicitar un certificado de origen para Estados Unidos a través de la BUSE ¿otro país? ¿qué producto? ya productos que se envían a la India puede ser algún producto mineral tal vez ¿no? porque la India viene bastante textiles dígame dígame toda la plataforma BUSE todo el portal de la BUSE es para una serie de trámites están incluidos en el portal alrededor de 300 trámites ya sea de importación o exportación en ese portal se obtienen permisos autorizaciones documentaciones que me permitan pues realizar exportaciones o importaciones un documento que tengo en la BUSE por ejemplo es el certificado fitosanitario donde para solicitarlo tengo que ingresar al módulo de mercancías restringidas ¿no? y seleccionar la entidad que en este caso es en ASA por ejemplo si yo quiero un certificado de origen es porque voy a exportar los certificados de origen no se solicitan para importar porque el certificado de importación viene ya del país de origen ¿de acuerdo? aquí el certificado de origen es porque yo estoy haciendo un despacho estoy haciendo un envío de una mercadería de origen nacional ¿no? hacia un comprador que está ubicado en un país con el cual tenemos acuerdo comercial entonces nos dijo el producto de mandarina ¿el país todavía no se ha definido el señor usted en el fondo? claro el certificado de origen es el documento que acompaña el despacho que acompaña el envío de la mercadería y yo puedo hacer una venta un despacho de más de una mercancía por lo tanto yo voy a generar previamente una factura ¿es así? vamos a utilizar la pizarra yo soy una empresa por ejemplo que produzco más de un producto el producto uno producto dos producto tres tengo un pedido ¿no? hacia España de producto uno producto dos genero mi factura factura número tal donde voy a detallar cada uno de los ítems el producto uno y el producto dos a su vez yo voy a vender un producto que no lo fabrico yo fabrico estos perdón yo fabrico estos dos productos yo los fabrico en mi planta a su vez voy a vender a este comprador español un producto que yo no lo fabrico ¿de acuerdo? por ejemplo yo voy a vender espárrago en conserva voy a vender mango en conserva y le estoy vendiendo una máquina enlatadora pero esta máquina es de origen digamos americano origen chino estoy haciendo una venta de tres productos pero en el certificado de origen solamente van a figurar aquellos que son de origen nacional ¿por qué? porque previamente he presentado mi declaración jurada y la entidad me ha otorgado el certificado por aquellos productos que son de origen nacional en este caso estoy generando una venta hacia España con la factura número tal y emitimos nosotros un certificado de origen por esos dos productos de este envío que consiste en tres productos un envío que consiste en tres productos pero el certificado solamente van dos ¿y si usted no, no? si esa máquina es importada y yo aquí lo he pintado lo he engrasado le he cambiado un repuesto igual sigue siendo el conjunto de origen importado no cumple origen es importado por lo tanto el certificado solamente se mide para aquellos que si son de origen nacional entonces una venta no necesariamente es de un producto puede ser de más de un producto y el certificado solamente es para aquellos que son de origen nacional ya nos habíamos quedado entonces en las mandarinas pero no habíamos definido el país ¿dónde? España ya va a figurar va a figurar si en la aduana nacional una mercadería que ha salido va a figurar en la factura porque es una venta realizada va a llegar a destino con la documentación respectiva pero en el único documento donde no va a aparecer esa máquina va a ser en el certificado origen el certificado origen solamente acredita el origen y permite acogerse las preferencias claro si usted lo trae va a venir obviamente del exterior con un certificado pero usted al enviarlo revenderlo revenderlo no, no, no el certificado origen que vino cuando usted hizo la importación no le va a servir cuando haga la venta no, no, no para nada porque uno de los documentos que usted presenta al abuse para solicitar su certificado origen es la factura comercial cuando usted importe pues claro puede que pague si es que no le envía un certificado pero cuando usted haga el despacho de esa misma mercadería importada ah, claro es que es una cosa distinta una cosa es nacionalizarla y otra cosa es origen sí hay hay un claro hay un error yo he pagado los impuestos para importarlo lo he nacionalizado pero eso no significa que ya sea de origen nacional el origen es un concepto que implica pues fabricación producción extracción que haya nacido acá en el Perú en los documentos de embarque claro documentos de envío en la guía de transporte BL guía aérea en la factura o sea va a aparecer en todos los documentos esa mercancía esa maquinaria va a aparecer en todos los documentos menos en el certificado de origen porque el certificado de origen se emite acá para aquellos productos que son de origen nacional ya entonces ya nos había mencionado la señorita el país España muy bien cebolla y ajos para exportar para Brasil necesariamente hay que ir a la BUS claro porque su comprador de Brasil le va a solicitar un certificado de origen y usted tiene que solicitar el certificado de origen a través de la BUS presentando los requisitos que le requiere el sistema declaración jurada necesita sustentar con documentos de dónde procede cuál es el origen de ese cebollo de esos ajos y disculpe y en cuestión de digamos yo me encuentro en Infocop para los depósitos que me hagan desde el exterior o sea desde ese país para acá para Perú ¿habría alguna dificultad? no, no no habría ninguna dificultad en medio de pago la forma que usted acuerde con el comprador ya que es muy aparte del certificado que se había tramitado gracias sí, dígame buenas tardes quería saber qué implicancias qué implica que un exportador tenga el el certificado y otro no más allá de las condiciones del que le compra tal vez o sea perdón no lo escuché ¿puedo repetir? qué implica que uno que un exportador tenga el certificado de origen y otros no lo tengan ah bueno más allá de las condiciones de venta compra el certificado de origen se solicita cada vez que se va a realizar un despacho el certificado de origen no es una especie de partida de nacimiento o un DNI no es un documento único sino cada vez que voy a hacer un despacho voy a solicitar un certificado de origen y debo presentar los requisitos que pues me permitan le permite a la entidad determinar o analizar el cumplimiento de origen del producto que se va a enviar las implicancias son que en principio usted va a otorgarle un beneficio a su comprador es algo así si hacemos una analogía es algo así como si usted le estuviera dando un cupón de descuento le estuviera enviando un cupón de descuento entonces se recibe la mercadería para los impuestos en la aduana pero con ese certificado estaría exento del pago de arancel principal diferencia si es que usted lo envía sin certificado de origen entonces continuamos con el ejemplo perdón antes de continuar disculpe que le corte el duplicado y la anulación del certificado de origen tiene algún costo no no tiene ningún costo ninguno gracias si usted señor anteriormente era un porcentaje de la UIT hasta hace unos dos o tres años el monto del certificado de origen estaba en función era el 1% de la UIT ahora cada año la UIT cambia sube pero ya se estableció como 36 soles de manera fija el TUPAC en el texto único de procedimientos administrativos va a figurar si como un porcentaje y lo de la justa ahora es 0.90 y tanto por ciento de la UIT pero mejor olvidémonos de eso porque ya hace dos o tres años el monto no ha variado sigue siendo 42 soles con 48 entonces para empezar a hacer nuestro ejemplo del certificado de origen previamente debemos registrar el producto como ya les habíamos mencionado y aquí podemos visualizar los cinco posibles trámites que se realizan en el componente de origen la emisión duplicado reemplazo anulación y calificación como es un producto nuevo vamos a empezar por el registro de la declaración jurada presionamos ese link y lo que nos pide a continuación el sistema es que elijamos el país de destino el acuerdo comercial y la entidad certificadora habíamos por ahí escuchado que el país de destino es España entonces vamos a seleccionar España y seleccionamos el acuerdo comercial aquí tenemos que el acuerdo comercial es el vigente que es el acuerdo comercial Perú Unión Europea lo seleccionamos y a continuación vamos a elegir la entidad certificadora como verán aquí aparece de igual manera ustedes cuando realicen un certificado cuando soliciten el registro bueno cuando registren una declaración jurada van a poder visualizar las 19 entidades autorizadas actualmente por el ministerio en este caso vamos a seleccionar Cámara de Comercio Lima y presionamos el botón continuar ahora el registro de la declaración jurada es por acuerdo comercial la Unión Europea está conformada por 28 países actualmente si hoy día si ahora estamos registrando mandarinas para España y mañana tengo un pedido también de mandarinas para Alemania o Francia Dinamarca o Holanda ya no necesito registrar una nueva declaración jurada porque ya lo registré bajo el acuerdo de la Unión Europea independiente si fue otro país distinto vemos a continuación datos de la empresa y datos del usuario cuando ustedes registren los datos cuando ustedes por primera vez ingresan a la voce y están llenando el formulario de datos quiero por favor bueno como sugerencia y en los campos correctos donde les pida apellidos y nombres realmente coloquen apellidos y nombres hemos visto casos en que empresas cuando registran esta información colocan primero nombre y después apellidos o lo que es peor en vez de sus nombres o apellidos colocan la razón social de la empresa entonces esto no es práctico porque si queremos hacer una base de datos vamos a extraer información que no es correcta presionamos el botón guardar formato para seguir la siguiente ventana y aquí lo que visualizamos es el número de solicitud que es muy importante anotarlo ya que se me va a permitir luego el poder informar la entidad del registro que he realizado una vez que yo haya transmitido la declaración jurada envío un correo de la entidad indicando pues el número de solicitud para que procedan con la evaluación de dicha declaración jurada tenemos tres pestañas de color rojo la primera de ellas es datos del solicitante la segunda rol del solicitante y la tercera pestaña de criterios de origen en cada una de ellas vamos a ir llenando la información que nos solicita el sistema la primera me solicita la dirección de la empresa algunas empresas tienen más de una dirección no solamente la dirección fiscal es la que figura lo que aparece aquí puede también aparecer el resto de direcciones que se tienen registrado ante SUNAT la dirección de la planta dirección de depósito dirección de sucursales etcétera todos ellos todas esas direcciones que la empresa ha registrado ante SUNAT va a aparecer en este listado permitiendo pues al solicitante permitiendo al exportador para seleccionar alguna de ellas y no solamente seleccionarla sino también me va a permitir editarla por ejemplo si yo deseo borrar esta parte y al final y al final debo siempre agregar Perú dado que ese dato no lo completa automáticamente el sistema sino hay que agregarlo de forma manual muy bien a la dirección que he seleccionado o editado también y al agregarle Perú para que se grave presiono el botón actualizar muy importante es esta barra de mensajes que tengo en la parte superior ya que dicha barra se va a ir actualizando cada vez que voy grabando registrando y grabando la información en el sistema hemos grabado la dirección presionamos el botón actualizar para que se grave esperamos unos segundos a que cargue nuevamente la página y seguido nos vamos a la segunda pestaña la del rol del solicitante aquí me muestra cuatro opciones del rol del solicitante la empresa que solicita la calificación de declaración jurada puedo ser un exportador únicamente es decir yo voy a exportar pero la mercadería que voy a exportar no la produzco yo sino la adquiero en alguna parte a un productor o puedo también ser un productor que voy a registrar este producto porque otra empresa que lo va a exportar me lo ha solicitado también puede darse el caso la tercera opción es la del productor o exportador es decir la misma empresa que exporta es la que produce la mercadería o finalmente tenemos también la opción exportadora o copiador es decir aquella empresa que el producto que va a exportar lo ha acopiado de diversas fuentes de diversos productores tal es el caso por ejemplo de quinoa los exportadores de quinoa van a diversos productores agricultores a copiarse de dicho producto entonces para eso es decir esta cuarta última opción entonces el producto que se había propuesto de mandarina fresca vamos a suponer que es productor y exportador al mismo tiempo la empresa produce tiene sus campos de cultivo y a su vez lo va a exportar hacia España en esta ocasión presionamos guardar para que la información se grave y pasamos a la tercera pestaña nuevamente retomando a la información que debíamos recabar para el registro de la declaración jurada en el sistema abuse aquí lo mostramos podemos ir llenando acá también la información teniéndolo como borrador para luego volcarlo al sistema lo que habíamos elegido como producto es mandarina fresca debemos conocer la partida arancelaria del producto bueno no lo conocemos pero solicitamos a a nuestra agente aduana su valentía certificadora que nos facilite este dato esto lo podemos obtener también de de la misma página de Sunat Sunat Aduanas donde figura el arancel lo pueden ustedes descargar en este archivo en Excel hacemos la búsqueda aquí está mandarinas corresponde al capítulo 08 la partida 08 05 que son los agrios cítricos frescos o secos tiene partida específica las mandarinas que es la 08 05 20 10 eso lo anotamos en nuestra tabla 08 05 10 0000 y la unidad de medida bueno vamos a suponer que las mandarinas lo vendemos en cajas ya por 4 kilogramos y cada caja tiene un valor FOB de digamos 12 dólares tenemos también que completar la información de los materiales dado que este producto no es el resultado de una transformación sino es un producto natural la materia prima mandarina fresca que lo hemos cosechado en nuestros campos de cultivo pasa por un proceso no sé de clasificación limpieza que no es transformación solamente son productos son operaciones que no que no 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 implica un cambio sustancial el producto la materia prima viene a ser lo mismo que el producto que vamos a exportar de acuerdo vamos a exportar mandarina fresca y la materia prima es también mandarina fresca la partida arancelaria va a ser la misma 08 05 10 0000 y aquí colocamos el RUG del proveedor bueno en este caso somos una empresa productora y exportadora al mismo tiempo el RUG que habíamos elegido si no me recuerdo era el primero 2055 cantidad de material bueno para completar una caja requiero 4 kilos de mandarina la unidad de medida kilogramos y el costo bueno viene a ser el costo en campo costo de producción de esos 4 kilos vamos a asumir que es 5 dólares 4 kilos y el proceso productivo también proceso productivo la secuencia el sistema me solicita que el proceso productivo sea un archivo en formato PDF entonces cualquier documento que tengamos que constituye proceso productivo lo transformamos a formato PDF en este caso es un archivo Excel que lo vamos a transformar guardándolo proceso mandarina como tipo como tipo PDF ya está ya se realizó la transformación ya tenemos guardado o archivado este documento ya tenemos ya prácticamente toda la información volvamos al sistema ya habíamos llenado los datos del solicitante el rol del solicitante y nos habíamos quedado en la tercera pestaña el criterio de origen aquí en esta tercera pestaña presionamos el botón abrir declaración donde se va a cargar una ventana nueva esa ventana va a contener tres pestañas a su vez nuevas que son la pestaña producto la pestaña materiales y la pestaña dos juntos aquí es donde vamos a ir registrando la información de esta tabla de esta lista primero nos piden la denominación comercial de producto tal cual lo vamos a facturar mandarina fresca en el siguiente campo nos preguntan nos piden las características de que está constituido cual es el uso o aplicación que va a tener este producto bueno pues igual de que está constituido mandarina también el uso es alimentación etcétera la subpartida arancelaria la subpartida es un dato que directamente no se digita en el sistema como ustedes podrán apreciar tenemos este campo resaltado en color sereste que yo al hacer clic no se habilita para registrar el sistema está diseñado de esa manera que si no no conozco la partida tengo que presionar el botón buscar se abre una ventana pequeña y tengo que hacer la búsqueda pacienciosa de la partida que requiero para este producto o material sin embargo nosotros ya hemos conseguido ya hemos obtenido la partida que corresponde que es 080510 y directamente lo digitamos presionamos la opción subpartida y digitamos 080510 a continuación buscar y aparece porque salen naranjas 08052010 había sido disculpen 0805 lo dejamos ahí presionamos buscar y aquí me aparece más opciones ¿por qué? porque he puesto cuatro dígitos arriba presiono buscar y me aparece todo lo que sigue después de los cuatro dígitos entonces seleccionamos la partida que corresponde a mandarinas 08052010 y ahí ya se carga automáticamente en el campo respectivo la unidad de medida la unidad de medida lo habíamos definido nosotros la vamos a vender al exterior en cajas una presentación de cajas por cuatro kilos y justamente aquí vamos y es así como lo vamos a facturar tantos dólares por caja 12 dólares habíamos determinado 12 dólares por caja y aquí vamos a seleccionar la unidad de medida que es efectivamente cajas al no encontrarse esa unidad de medida en el listado no hay cajas acá la lista de unidades de medida está ordenada alfabéticamente sin embargo esa es la unidad de medida que yo voy a utilizar para mis ventas selecciono su defecto unidades y a continuación en el siguiente campo debo especificar a qué se refieren esas unidades una unidad es igual a una caja por 4 kilogramos ¿de acuerdo? para eso me sirve este último campo finalmente le hago check en este cuadrado pequeño ¿no? donde me indica que la información que estoy declarando es verdadera exacta comprometiéndome pues a comprobar lo que estoy comunicando declarando presiono el botón guardar para que se grave la información y van a ver ustedes en la parte superior en la barra de mensajes que la información ha sido actualizada con éxito paso a la siguiente pestaña a la pestaña de materiales presiono el botón presiono el botón aceptar y me muestra aquí los materiales que voy a que he utilizado en la producción o fabricación de esta mercancía en este caso pues es un solo material una sola materia prima que es la mandarina cosechada en territorio nacional ¿no? es un material originario de Perú por lo tanto selecciono esta opción presiono aceptar y me aparece un campo donde voy a registrar esta otra información la que he conseguido en el listado la materia prima mandarina fresca también la partida arancelaria tenemos 08 05 presionamos el botón buscar se lista todas las opciones y seleccionamos la que corresponde a mandarinas RUC del proveedor bueno es la misma empresa que exporta la que produce digitamos el mismo RUC 20 no sé si está grabado si está presionamos enter y se carga automáticamente la razón social de la empresa una empresa ficticia seleccionamos la unidad de medida aquí sí seleccionamos kilogramos y son 4 kilogramos los que hemos utilizado ¿no? para completar una caja que es la unidad de medida de venta el costo de esos 4 kilos son 5 dólares americanos presionamos 5 acá aquí quiero que tengan en cuenta cuando ya registren el producto realmente en la BUSE lo que menciona este último campo para cada material dice valor FOB en dólares en realidad aquí hay un pequeño lapsus un pequeño error del sistema no debería decir valor FOB en dólares sino debería decir costo del material ¿por qué? porque al indicar valor FOB uno piensa que es el precio de venta del producto y por error vamos a colocar 12 dólares ¿no? si lo guardamos y lo cerramos aparecen los 12 dólares acá y aquí abajo también vamos a colocar los 12 dólares cosa que es un error grave que no debe cometerse tengan en cuenta que lo que indica este campo corresponde al costo del material al costo de la cantidad de material usado es decir el costo de los 4 kilos de mandarina lo que me cuesta producir el costo en el campo de los 4 kilos de mandarina que es 5 dólares como habíamos definido presionamos guardar material al grabarse la información cerramos la ventana y se carga automáticamente como un registro al no haber lo que estamos lo que estamos haciendo ahorita es registrar una declaración jurada la información de la declaración jurada no va al comprador no va al importador la información de la declaración jurada queda solamente para la entidad que está evaluando si el producto califica origen y se transmite al ministerio de comercio exterior puede ser un dato que cambie en el tiempo hoy día me puede costar producir 4 kilos me puede costar 5 dólares la próxima temporada que produzca me puede costar 6 dólares dependiendo la variación si gasto más en mano de obra de repente en fertilizantes gasto más va a variar pero esa variación no es tan significativa si hoy día me cuesta 5 dólares no creo que para la próxima temporada me va a costar 20 variará centavos o a lo más un dólar entonces lo que usted registra acá como 5 dólares y para la próxima va a costar 6 no afecta mucho en que usted pues tenga que hacer cambios en el sistema si hay una variación ya muy significativa digamos que usted está registrando materiales de un proveedor y en el siguiente lote en el siguiente despacho ha utilizado otro proveedor ahí sí implica que usted debe registrar una nueva declaración jurada no, no, no la información de la declaración jurada como su nombre como su nombre lo indica no es información que queda registrada en el portal del abuse para acceso único de usted como exportador para acceso de la entidad evaluadora y para acceso del ministerio la única información que el ministerio utiliza del abuse ya es información de los certificados el país de destino partidas arancelarias de los productos que se han exportado montos valor de la mercadería pero este detalle no, este detalle es confidencial se lo puedo asegurar es confidencial y no tiene pues acceso claro que sí es un sistema que para poder acceder ahí requiere pues una clave única que solamente usted lo maneja si usted utiliza una clave que lo utiliza más de una persona no podría confiar en que solamente usted lo sepa por eso las claves son muy importantes para poder registrar los productos es muy importante que la clave secundaria que se genere la utilice una persona o las personas realmente confianza pues bien ya tenemos entonces el registro del material que es la mandarina fresca y a continuación al no haber ningún otro insumo importado o al no haber ningún otro insumo aquí no se toman en cuenta ni las cajas ni las bolsas de material de embalaje para el registro de una declaración jurada únicamente el producto que se va a consumir es muy importante también tener en cuenta esto finalmente en la parte inferior vamos a colocar ya el precio de venta nos pide valor en dólares precio unitario de mercadería el precio unitario viene a ser el precio de la caja ya que es como lo habíamos definido 12 dólares dado que es una exportación a la unión europea a españa me pide también como dato el valor ex works el valor ex works es un pequeño porcentaje menor al valor fob de la mercadería si el valor fob es 12 dólares el valor ex works podría ser digamos 10 10.5 o 11 un aproximado colocarlo si es que lo conocen ustedes de manera exacta lo indican o en todo caso un valor aproximado finalmente para que se grave presionan el botón calcular de más gastos para que el sistema de manera interna haga los cálculos respectivos y muestre el porcentaje 41% equivale al costo de la mercadería frente al precio fob 12 dólares luego en la tercera pestaña en adjuntos vamos a anexar el proceso productivo que ya lo habíamos grabado previamente en la máquina en la computadora proceso productivo por aquí está ya está proceso mandarina abrir cargamos el archivo al cargarse presionamos el botón cerrar para que aparezca ya como un registro en el sistema mismo y aquí está entonces ya hemos grabado toda la información en cada una de las pestañas que me solicita hago una comprobación final y presiono el botón cerrar para que esta ventana emergente desaparezca el único dato que me falta según el mensaje como habrán visto ya esta fila esta fila de mensajes ha disminuido solamente un dato donde dice que falta el criterio de origen volvemos a la tercera pestaña para colocar el criterio de origen respectivo en este caso ustedes de igual manera deben solicitar la asesoría de la entidad certificadora para determinar el criterio de origen que le corresponde al producto eso va a depender de si se utilizan o no insumos importados va a depender del grado de transformación que ha tenido el producto y de modo general digamos que si es un producto que no tiene ningún insumo importado el criterio es esta primera opción mercancía cumple con el criterio totalmente obtenido enteramente producido es decir que no se utilizó ningún insumo importado en su producción elaboración es un producto totalmente natural presionamos guardar para que se grave y el último mensaje que aparece es que la información ha sido grabada de manera completa y con éxito habilitándose para ello el botón transmitir que me va a permitir pues hacer el envío de toda esa información que he digitado en el sistema a la entidad que he seleccionado que es Cámara Comercio Lima presionamos el botón transmitir y lo que ustedes deben hacer luego es enviarnos un correo ¿no? enviarnos un correo con justamente este número de solicitud que se ha generado automáticamente para que procedamos con la evaluación respectiva a la calificación de esa declaración jurada que ustedes han transmitido bien ¿alguna pregunta al momento? usted diga por lo general es el mismo día la respuesta y también eso va a depender de la información que usted nos indique ¿no? porque diariamente recibimos una cierta cantidad de solicitudes para aprobar para calificar si usted nos envía un correo indicándonos ¿no? agradeceré por favor señores Cámara Comercio Lima evaluar la declaración jurada que he transmitido con un número tal ¿no? para mi exportación que se va a realizar la próxima semana o si usted pone para la exportación que voy a realizar de acá a dos días entonces ahí usted nos está dando una idea ¿no? para poder programarnos ¿no? de repente lo de usted es más urgente lo ponemos como prioridad y aquel correo que hemos recibido nos dice que la exportación va a ser de acá a 15 días lo dejamos ¿no? en un segundo plano pero ninguna declaración jurada pasa más de dos o tres días en ser calificada aprobada cualquier error que se haya registrado en el declaración jurada se notifica para que usted tenga la opción de poder corregir para poder subsanar ¿sí? ¿alguna otra pregunta última? ¿la preferencia de un congreso sobre el productor seco? sí sí por así decirlo no hay un criterio pero sí muy importante la comunicación que tengamos entre usted y la entidad entre nosotros a pesar que existe este sistema que digamos ya nos distancia más el poder conversar directamente tal cual como era en el sistema tradicional eso no impide que haya una comunicación fluida teléfono correo para que nos dé toda la información necesaria de su despacho para cuando lo necesita información de repente adelantada de su próximo envío qué productos nuevos va a tener que registrar etcétera dígame el pago se realiza directamente en la entidad y el pago se realiza al final luego que usted ya recibe su certificado de origen se le da una orden para que cancele en caja que está al costado claro entidades como por ejemplo la cámara de comercio de Lima es una entidad autorizada por el ministerio para emitir el certificado de origen para cualquier producto producido en cualquier parte del territorio nacional salga del puerto ¿no? de donde salga o salga del aeropuerto donde salga sí no hay ningún problema que el producto se haya producido en no sé en Loreto la madera salga por Piura y que el certificado de origen lo obtenga en la cámara de comercio de Lima no hay ningún problema respecto a ello ¿ya para terminar? sí última pregunta igual pasa por el proceso de evaluación ya teniendo pues la información que usted nos ha facilitado de la procedencia del origen de los ajíes o de las frutas ¿no? ya por lo menos tenemos una idea general ¿no? de que sí el producto califica como le digo cada caso de ustedes es muy particular que necesita hacer una evaluación una asesoría personalizada para saber si realmente el producto califica o no no de origen nacional ¿bien? nos ha ganado un poco el tiempo muchas gracias a ustedes nuevamente gracias a PromPerú por esta invitación no